Para nosotros es muy importante que el doctor Lorenzetti, un hombre con los conocimientos del derecho, un hombre con la experiencia y la trayectoria que tiene en el Poder Judicial Nacional, que fue presidente y ha conducido la Suprema Corte Nacional, como así también todo el Poder Judicial Nacional, es muy importante para nosotros que esté en la provincia y que a través de una conferencia pueda transferir sus conocimientos, sus experiencias a todos nuestros funcionarios del Poder Judicial Provincial. Así que la verdad que muchas gracias al doctor Lorenzetti por visitarnos en el día de hoy. Es muy importante que un vocal de la Suprema Corte de la Nación esté visitando la provincia y fundamentalmente también transfiriendo y transmitiendo sus conocimientos, ya que viene a dar conferencia sobre el Código Civil y Comercial, como así también el funcionamiento del Poder Judicial Nacional. ¡Gracias!